Un informe de Contraloría enviado al Consejo Regional de los Lagos da cuenta de los detalles que faltarían para finalizar las obras que quedaron inconclusas en la calle Antonio Varas, lo que representa poco más del 15% de toda la obra gruesa. El documento presentado superaría el monto de 3.000 millones de pesos, lo que prendió las alertas en la Comisión de Infraestructura del Gobierno Regional de los Lagos, puesto que esta institución solo puede aportar 2.500 millones para la finalización del proyecto. Al respecto, el consejero Rodrigo Wenright indicó que es necesario rectificar este informe, lo que a su juicio afecta al desarrollo de esta emblemática obra iniciada en enero de 2021. Como Comisión de Infraestructura estamos preocupados de esta situación y le hemos solicitado a Infraestructura del Gobierno Regional que podamos poner toda nuestra parte para sacar este proyecto adelante. Sin embargo, el informe que apareció en estos días por parte de la Contraloría, sin duda que pone nuevos obstáculos a la licitación del proyecto, muestra también y deja al desnudo la indolencia y negligencia en el diseño de este proyecto y posterior ejecución. Por tanto, le queremos pedir a la CECPLAN de Portomón que pueda poner y destinar un equipo especialmente para sacar adelante este importante proyecto. El presidente de la Comisión de Infraestructura explicó que el Ministerio de Desarrollo Social deberá ir a una reevaluación, que eso significará de 3 a 6 meses, lo que implicaría un nuevo retraso para el proyecto. Nosotros como Gobierno Regional ya les enviamos todas las observaciones, es importante que ellos lo puedan devolver para que de esta manera, como Gobierno Regional, lo podamos enviar a Midesu para que ellos puedan dar el visto bueno y de esta manera se pueda licitar esta importante obra que hoy en día es un tremendo perjuicio para no solamente el comercio, que ya ha visto a cerrar tiendas emblemáticas del sector, sino que también a todas aquellas personas, vecinos que viven ahí su día a día. El alcalde Jerobo y Paredes señaló que si los problemas de Calle Vara son superficiales a su juicio, estos tendrían reparación, lo que sería distinto si el problema fuera subterráneo. Yo lo que sí entiendo de lo que nos había señalado también la dirección de obras municipales especialmente, que las obras estaban bien hechas y que ya muchas obras, por ejemplo, bajo tier, soterrada, estaban quedando bien hechas y muchas de ellas estaban recepcionadas, parcialmente, pero recepcionadas. Entonces, por eso es que tengo que averiguar. Ahora, en cuanto a lo que es el mobiliario que se ha roto, que se yo, bueno, era un hecho también que nosotros lo teníamos dentro de los márgenes, lo teníamos dentro, pero me preocuparía más de lo otro que es más delicado porque yo no sé cuáles son los argumentos de Contraloría. La Contraloría señala que la pavimentación en algunos lados está mal ejecutada, los sellos mal puestos, digamos, cañerías que ya están corroídas, por ejemplo. Pero es probable, ah, ya, ya, pero es distinto, por ejemplo, a tener problemas en la calle Vara que esté mal hecha, que se yo, porque eso sería grave, imagínense todos los colectores de aguas lluvias que están debajo, no. Entonces, si son temas superficiales, son temas que tienen reparación. Entonces, eso tendría que yo verlo, voy a reunirme en estos días también con el equipo de Sexplan, porque se supone que se están terminando las bases de licitación también para la nueva, y allí seguramente vendrá incorporado algo para la nueva licitación. Según el consejero Rodrigo Wenright, esto trata de una circunstancia que podría retrasar nuevamente el reinicio de las faenas, las que están detenidas tras la quiebra de la constructora Cossal en julio pasado.